Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Antes que nada me presento, para quienes sean la primera vez que nos visitan, mi nombre es Fernando Martínez Castillo, y le voy a pedir también a mis amigos que se presenten, y a la vez también que nos digan el regalo más preciado que han recibido a lo largo de su vida. ¿Comenzamos de este lado? Bueno, ¿tú el primero? Vale, vale, yo primero. Sí, yo primero. Entonces, ya dije mi nombre. El regalo más bonito que me han dado a mí, me lo dio mi mamá, me compró una guitarra. Yo no sé de dónde sacó el dinero, pero ella consiguió porque su hijo quería una guitarra, y es algo que a mí me movió mucho, ¿no? Ahorita, en ese momento. Sí, adelante. Bueno, yo soy Gabriela Domínguez, monzón, y me han dado muchos regalos, pero uno de los últimos que me dieron fue un gato, mi gato Tommy, y lo quiero mucho, por eso siempre hablo de él. Muy bien, mi nombre es Isabel Castro, y creo que el regalo más bonito que me han dado, que yo recuerdo, fue cuando era pequeñito. Mi abuelita me tejió una chamarrita, pues con sus propias manos, ¿no? Eso para mí fue algo bastante interesante, que no es lo mismo que comprar una ropa en la tienda ya, no, pero ella lo fabricó, ella lo creó, ella lo hizo, y eso fue algo que me gustó muchísimo. Y por supuesto, era muy bonito también los colores y todo el diseño que ella usó. José. Mi nombre es Rubí López, y bueno, creo que para mí, el día de mi cumpleaños, el año pasado, el que los estudiantes y mis compañeros hicieran ahí un momento muy, muy especial, creo que eso fue muy significativo para mí, y que me hicieran ahí un cartel escribiendo mensajes, eso fue lo que más me ha gustado. Qué bonito. Pues todos nosotros hemos recibido regalos que nos han, sin duda alguna, movido en ese momento, hasta a lo mejor lágrimas, en recordarlo nos da alegría, nos da gozo, nos da paz, nos hace sentir queridos y amados, ¿no? La lección de esta semana va a hablar también de algo que fue un regalo también que Dios nos dejó, el título es La Ley y la Gracia, y para comenzar me gustaría que comenzáramos con una oración. Gaby, si nos puedes ayudar a hacer la oración para comenzar el estudio. Claro que sí. Los invito a orar. Bendito Padre Celestial, santo y glorificado sea tu nombre. En este momento que vamos a estudiar tu palabra santa, con este mensaje tan importante para nuestra vida, imploramos que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos comprender lo que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Pues bueno, como habíamos visto, el título es La Ley y la Gracia. Es un tema, la verdad, un poco complicado cuando uno se pone a tratar de entender a Pablo, cuando habla de ley y gracia. La verdad es que uno puede confundirse un poco, ¿no? Pero estudiando, preparándome precisamente para el estudio, encontré algunos ejemplos de cómo podríamos tratar de comparar lo que fue la ley para el pueblo de Israel o para nosotros en este momento. Y algo que me llamó mucho la atención es que en la parte de estudio para maestros hacía la aclaración de que la ley que nos fue dada, que le fue dada al pueblo de Israel en su momento, en el momento del monte Sinaí, en el momento del pacto, debe ser considerada como un regalo, fue un regalo de Dios. Cuando decimos ley, generalmente pensamos en una carga, en un lastre, algo que una mochila que llevamos pesada, que nos hace siempre tratar de descomportarnos porque la ley, porque no tengo que sacar esto, porque tengo que usar siempre el cubrebocas, porque tengo que ser así siempre. Y de alguna manera es gravosa, es pesada. Sí, claro, el miedo de que no la vaya a infringir o algo. Sí, qué va a pasar, el castigo. Pero más que eso, la comparación de la ley con un regalo nos hace como que cambiar el switch, al menos a mí me hizo cambiar la mentalidad y verlo como un regalo. Y muchas cosas cobran sentido. Por ejemplo, cuando viene Moisés descendiendo del monte Sinaí y se encuentra que todo el pueblo de Israel ha caído en la idolatría, ¿qué hace? Lo rompe, ¿sale? No la rompe porque dice ya se acabó la ley o porque no hay nada de esto de trasfondo, sino yo creo que el significado más allá de todo es como decir no te lo mereces, Israel. No te mereces esto que Dios acaba de hacer por ti, todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado. No lo mereces y lo rompe, ¿no? Y es lo que pasa. Mi mamá me regala el teléfono, mi mamá me lo regala, me castigan y me lo quitan porque no lo merezco en eso. No tengo derecho a recibir eso, ¿no? Entonces yo creo que hace mucha referencia y de alguna manera u otra la ley, al ser un regalo también, pues es parte de la gracia y en ese momento también se complementan, ¿no? Si me puedes ayudar, por favor, con la cita, Rubí, con la cita de estudio de esta semana. Sí, dice, es Gálatas 2.21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ok, muy bien. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Que agradecemos a Jesús por el sacrificio que hizo, porque si hubiera sido el que deban de cumplir la ley conmigo, ya estaríamos muertos, ¿no? Pero gracias a ese, o más bien a la gracia, podemos seguir vivos, ¿no? Podemos tener esa vida eterna, ese regalo, ¿no? Ese perdón. Y como veíamos en los repasos de las anteriores escuelas sabáticas también, de que fue algo planeado, fue algo que ya estaba considerado desde el inicio, en el momento en que llegara a pasar algo similar, iba a haber este plan de salvación y de redención, pensando precisamente en nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Y eso creo que da seguridad, da confianza, saber que... Te da paz, ¿no? Te da paz, exacto, exacto. Así como lo contrario a estar temerosos de quebrar la ley o infringirla, creo que esto descansamos, ¿no? Gracias a Jesús. Misa, ¿tienes algún otro texto? Sí, hay otro texto también que quiero leer, está aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que la ley me muestra mis pecados. Como tú decías al comienzo, hay leyes morales también, no necesariamente lo que está escrito en los diez mandamientos es lo que tenemos que hacer. Hay otros principios que vamos a estudiar más adelante, que nos muestran que también es pecado. Por eso acá dice que cuando uno peca está infringiendo la ley. La ley simplemente son, pues, mandamientos generales, pero que abarcan otros principios más y otras normas que Dios pide que nosotros las cumplamos. Ok, muy bien, Misa. Pues muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que la Escuela Sabática está muy interesante. Quédense con nosotros, vamos a una pausa, y enseguida regresamos para seguir debatiendo este tema. La primera vez que se usa la palabra Zahua, mandar, se refiere a la gracia. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, Génesis 2.16. Igualmente, el libro de Deuteronomio comienza con la gracia de Dios, lo que Él hizo por su pueblo y su regalo de la tierra. Los diez mandamientos comienzan con esta afirmación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Deuteronomio 5.6 Es el reconocimiento de lo que Dios hizo por ellos, lo que lleva a Israel a obedecer los mandamientos de Dios. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Éxodo 19.4 y 5 Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con el repaso de la lección. Entonces, veíamos ahorita que la relación que hay entre la ley y la gracia. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algo más y considera que pudiera ser también importante a la hora de retomar la relación que hay entre esos dos elementos tan importantes? Creo que es importante reconocer que la ley nos ayuda a alcanzar esa gracia. Aunque, como decías, la gracia es un regalo, es un don del cielo que Dios nos da. Pero esas normas que Dios dejó en sus mandamientos y sus principios nos ayuda a seguir ese camino correcto para alcanzar la salvación. Muy bien. Fíjate que en algún momento escuché, no recuerdo, creo que fue una predicación que hablaba de que todo lo que nos rodea, lo que tenemos alrededor, todos los objetos tecnológicos, siempre vienen con un instructivo. O todo lo que compramos. Siempre trae un manual, siempre, ¿no? Compras la licuadora. Inclusive la licuadora tiene un instructivo manual de cómo utilizarse, de cómo se debe conectar, todo esto. Recomendaciones, consejos. Que no leemos también. Que generalmente también no leemos porque nos creemos muy aptos y le damos luego, luego. Ya que no entendemos, entonces vamos al manual, ¿no? Entonces, yo creo que también algo que se me hace muy bonito es que Dios también, pensando en nosotros, nos da este manual también, ¿no? Como regalo, que son precisamente la ley para que nosotros podamos comportarnos y que nos vaya bien en la vida. Porque al final, como veíamos, es una muestra de amor que la refleja en el pacto con la gracia que es para nuestro propio bien, ¿no? Todo lo que dice la ley, no hay cosa que diga que no sea benéfica para nosotros, ¿no? Entonces, es algo que nos habla del inmenso amor de Dios incomprendible y también nos hace pensar en las siguientes lecciones acerca de cómo es la ley en el cielo, cómo funciona, ¿no? No sé si me puedan ayudar. Bueno, antes de pasar a la cita bíblica, hablaba también la lección de Escuela Sabática acerca de las leyes morales y leyes naturales, ¿no? Nosotros somos creaciones morales, tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones, y aunque Dios, desde antes del pacto, antes del monte de Sinaí, no nos dio como tal los diez mandamientos, ya tenemos incrustado en nuestro ser, en nuestro ser moral, de alguna manera u otra, lo que es bueno y lo que no, ¿saben? Es como el instinto de los animalitos, ¿cómo sabe el águila que tiene que, cierto tiempo, arrancarse el pico, arrancarse las alas para rejuvenecer? ¿Cómo saben las aves también cuándo volar hacia el norte? Son cosas que ya vienen integradas en su naturaleza, ¿no? La ley natural misma es algo que no podemos explicar, que no está escrito, pero que funciona, la gravedad, la luz, cómo se rige todo esto, que hasta apenas con los avances tecnológicos podemos explicar. Pero lo mismo pasa con nosotros como seres morales, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? Proviene de Dios. Todo es creación de Dios. Y veamos qué nos dice la Biblia acerca de la ley del cielo. ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, es que la ley no empieza como tú comenzaste cuando Dios se la dio a Moisés, ahí en el monte, sino desde antes. Porque leamos en Ezequiel 28, 15, dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era alguien perfecto, estaba en el cielo, y entonces, ¿cómo es que se halló maldad? A causa de tu multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando de Lucifer, o diablo. Entonces, ¿cómo es que pecó? Pues porque desde allá ya estaba la ley. No hay registro en la Biblia que diga que haya ley, ¿no? Pero está implícita, ¿no? Está implícita de que había ley. Entonces, él no hizo lo correcto. Ahí dice las contrataciones que tenía. O sea, llegó tanto de que él era algo muy importante, que dijo, bueno, puedo ser más. Y empezó a hacer un comentario con lo que tú decías, ahí de una autora cristiana muy conocida. Ella dice, la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley y los principios de esa ley son principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios y hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades. Entonces, ahí está lo que decíamos, ¿no? De las leyes morales, obedecer los pensamientos de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Y aquí estamos hablando de un contexto celestial, allá en el cielo, ¿no? Entonces, podemos decir que no importa si sea cielo o tierra, esas leyes morales siempre existieron. Es la misma. Es la misma. También sí, podemos leer en Romano 7.7, si nos haces favor, por favor, Rubén. Sí, lo tengo. Romano 7.7 dice, ¿Qué pues diremos que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Creo que está muy claro, ¿no? Muy claro al decir, no esto, y que no lo hagas. El hacerlo a veces es difícil, ¿no? Yo creo que, como tú decías, al principio el hecho de que no los dejó escrito es con ese sentido, ¿no? De estar conscientes de, ah, ok, dice esto, ¿no? Y, bueno, es un poquito, es claro cuando lo analizas a fondo, pero en sí pudiera ser un poquito complicado como generalmente es Pablo, ¿no? Pero entonces explica aquí que la ley es necesaria para que haya gracia, ¿no? Si no hay ley, ¿cómo sabría yo? Que estoy pecando. Estoy haciendo algo mal. Exactamente. ¿Cómo sabría yo? Entonces la gracia existe porque hay ley y sin la ley no habría gracia, ¿no? Entonces están completamente inmersos los dos. Los dos dependen el uno del otro y es parte de lo que nos regala Dios. Los dos son regalos al final del cielo, ¿no? Entonces es algo que es padre de analizar. Sí, y si buscamos en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Entonces, si Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellos, sí, está bien, pero no nos debemos de gloriar en que yo guardo completamente los 10 mandamientos. No fallo en ninguno. Soy perfecta. ¿A quién están escuchando ahorita? ¿Al diablo? Soy perfecto. Yo hago esto, yo hago acá. No necesito de nadie más. No necesito de Dios. Y no, por eso dice, por gracia sois salvos para que no te andes gloriando de lo que estás haciendo, sino por la preciosa sangre de Jesús. Y ese pensamiento está mucho actualmente, ¿no? El hecho de que tú puedes, no necesitas a nadie más, tú solo, creo que está muy inmerso ahorita en nuestra cultura, ¿no? Que debemos de tener cuidado, obviamente. Sí, de no depender de Dios. Exacto. De lo que tú estás en ti y esa fuerza en ti puede hacer todo. Y es que ahí está el error. Creemos que salvarnos o no depende de nosotros, pero no es así. Somos salvos. No importa lo que yo haga, que haga todo el bien de la ley, si yo no acepto la gracia de Cristo, ¿no? No hay obra alguna que yo pueda hacer, ¿no? Que me pueda a mí salvar. No hay nada. Yo no tengo ningún mérito, ¿no? Sino todo es por la gracia de Dios, por la muerte de Jesucristo que pagó por mis pecados, ¿no? Y ahí vamos a otra sección. Aquí tengo una pregunta para el experto. Me gustaría que nos ayudara con esta pregunta que tenemos. Dice, ¿Por qué la cruz debería mostrarnos la ineficacia de tratar de ganarnos el camino al cielo? Gálatas 2.21 dice, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Noten ustedes lo que está diciendo aquí. La gracia de Dios es la que toma el lugar de nuestra incapacidad de darle cumplimiento a la ley. Y esto es lo que demanda la muerte. La muerte de Cristo. La gracia de Dios, entonces, es la que nos salva sin las obras de la ley. Así dice Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está un poco complejo esto, ¿cierto? Ciertamente cuando nosotros vemos el proceso de la cruz, cuando nuestros sentidos son vivificados, seguramente que más de uno de los que me escuchan ha visto, ¿verdad? Alguna película, un filme que le da evidencia a tus sentidos de lo grotesco que es el pecado, de lo grotesco que significó la muerte del Hijo de Dios para que tú y yo podamos tener salvación. esto se compara algo así como un muro, ¿cierto? Hablando de la ley, es como un muro de protección. Es para que tú y yo podamos vivir protegidos de una serie de males, pero no es para alcanzar la satisfacción que demanda el pecado. Porque tú y yo no podemos. Escucha esto, Dios entregó su ley y la obediencia a su ley para que tú y yo tengamos prosperidad, no para salvación. Elena de Juay lo dijo de una manera muy hermosa. ¿Qué es la justificación por la fe? O sea, la gracia de Cristo a tu favor y al mío es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Así que cuando los hombres ven su propio vacío están preparados para ser revestidos de la justicia de Cristo. Muchas gracias al experto por ayudarnos a aclarar estas dudas y ayudar a contribuirnos a enriquecer nuestro estudio de la palabra de Dios. Veíamos hace un momento acerca de lo que es la ley y la gracia, su vinculación y veíamos también que la ley ha sido un regalo y en el estudio de la escuela sabática más adelante nos menciona también la frase letop lag que es una frase que se repite mucho también en el estudio y que se toma de la frase original del idioma tal cual y que es que significa para que tengas prosperidad. Entonces aquí una vez más nos recalca y nos reafirma de que la ley es para que nos vaya bien para que estemos mejor para que seamos prósperos para que no tengamos problemas con nadie y todo esto es parte del regalo que nos da la ley. Sí, y si analizamos bien cada uno de los 10 mandamientos pues es para que no vivas emproblemado con los demás y cuando uno vive con problemas tu salud se viene abajo y con eso todo y también estás enfermo no quieres estar conectado con Dios entonces trae muchas consecuencias por eso los 10 mandamientos no hay que guardarlos para ser salvos sino más bien es para estar bien con Dios porque ya sabemos que solo somos salvos por Cristo Jesús. Así es. También como consecuencia está uno bien estando bien con Dios vives mejor. Quisiera agregar también un texto bíblico con lo que tú decías acá en Deuteronomio 10.13 dice que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordenó hoy para que te vaya bien. Es muy claro lo que dice Dios y qué bueno que no necesariamente un regalo tiene que ser para mi beneficio puede ser un regalo bonito, costoso pero para que me vaya bien en mi vida pues qué mejor que obedecer lo único que Dios nos pide es que obedezcamos sus principios y sus mandamientos. Y aquí queda muy claro también que la ley nos salva la ley es para que nos vaya bien es un regalo pero entonces ¿qué nos salva? Y aquí vamos con la pregunta ¿qué es la justificación por la fe? Gaby. Sí, hay un libro de la escritora Elena de Juay que es La fe por la cual vivo dice ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo cuando los hombres ven su propio vacío están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. Yo creo que está bien claro o sea si te andas gloriando de que tú eres santo, perfecto no es así eso hay que quitarlo para que te des cuenta que necesitas a Dios y entonces Él va a entrar en tu vida y también algo interesante aquí que dice la cita es cuando vemos nuestro propio vacío muchas veces buscamos a lo mejor riquezas buscamos el éxito que nos dice la sociedad buscamos estar bien a lo mejor cuidar nuestro cuerpo de alguna manera u otra siempre buscamos encajar en la sociedad resaltar y al final no reconocemos nuestra necesidad de Dios y cuando nos damos cuenta de que solos no somos nada de que no valemos nada y que tenemos un vacío y que ese vacío no lo podemos llenar con nada es entonces cuando podemos aceptar la gracia de Dios y entonces comenzar a responder a la ley por amor ¿qué otra cita tienes por ahí Misa también? hay un texto que complementa eso justamente ahí en el libro de Deuteronomios 9 versículo 5 nada más quiero leer la primera parte dice no porque eres justo ni por la rectitud de tu corazón entonces quiere decir que aunque seas la mejor persona en el mundo hagas buenas obras pues eso no te salva eso no te ayuda a llegar a Dios sino es más bien por la fe que uno tiene que me lleva a hacer las obras en automático y por la gracia de Dios finalmente yo recibo esa salvación así es ¿tienes algo más Rubi para complementar? sí aquí dice si consideramos quién es Dios y cuán santo es en contraste con lo que somos nosotros y cuán impío somos tendría que ser necesario un acto asombroso de gracia para salvarnos y así fue ese acto de gracia sucedió en la cruz cuando Cristo el inocente murió por los pecados de los culpables y gracias a este sacrificio es que somos salvos a la gracia que Dios nos dio es me tocó creo que también fue una reflexión que tuvimos hablábamos acerca de los análisis un poquito más allá de las situaciones que se vivieron en el cielo antes de que se cumpliera el pacto de la muerte de Cristo y hablaba también comentábamos que no había otro pago para nuestra redención que más que la muerte de Cristo o sea algunos ángeles se pudieron haber ofrecido o alguien más o un mismo humano se pudo haber ofrecido pero no había manera de que pudiera pagar tan grande pecado que pudiera librar a todo a todo el mundo todo el universo que estaba en juego el gran conflicto es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir nosotros lo vemos aquí en el día a día luchando con nuestros propios pensamientos nuestra forma de ser nuestra forma de actuar como nos equivocamos al reconocer nuestros errores pero la verdad es que todo esto que nosotros vivimos va mucho más allá hablábamos también de la ley moral de la ley natural de todo lo que surgió y es parte también de lo que nosotros vivimos aquí en pequeño pero es lo mismo también que se vive a gran escala y el enemigo de Cristo el que se rebeló contra la ley de Dios en el cielo dice que aquí lo voy a leer tal cual como dice dice que fue como general hábil entrenado ha obrado con todo su poder produciendo un ardit tras otro lleno de engaño para invalidar la ley de Dios el único detector verdadero del pecado la norma de justicia entonces nos damos cuenta aquí que realmente Satanás pues trata de que nosotros hagamos caso mismo a la ley la convierte a su voluntad y luego nos la presenta de manera mucho más digerible para nosotros atractiva como lo que hizo con Eva en el huerto del Edén entonces es algo que siempre se ha dado la tarea de tratar de disfrazar la verdad con mentiras para que nosotros caigamos no sé qué más les llega a ustedes a la mente cuando hablamos de toda esta parte del engaño que hay de fondo en esto que se ha extendido hasta nuestros días hasta este tiempo entonces bueno el repaso de la lección es mucho más complicado es la verdad que un estudio bastante interesante pero por momento se ha acabado entonces los invitamos a quienes están ahí en casa que sigan estudiando que sigan repasando la lección y nos vemos aquí la próxima semana que el señor los bendiga y nos vemos alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra